Unas 300 personas, entre menores y padres de familia, fueron parte de la actividad que se desarrolló en Baidambú, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Esta es una línea de acción dentro del programa Sembremos Seguridad de la Fuerza Pública y la Municipalidad del Cantón. La actividad contó con varias dinámicas de recreación y talleres de prevención contra las drogas y el alcoholismo. Me gustó que trajeran a la policía que al principio hablaran de que tenemos que dejar las drogas, que tenemos que cuidar y eso fue mucho lo que me gustó. Me gusta que hayan traído la policía, que todos los juegos que han puesto para los niños de la escuela, de diferentes escuelas además y todo eso. Lo que me gusta a mí es lo que hemos organizado, es el fútbol y cosas así, actividades bonitas del catequesis, estamos aquí y yo digo que se siente bien estar aquí, muy relajado de todo. La plaza de Baidambú se llenó de actividades deportivas y de niños practicando el fútbol, badminton y otras disciplinas. Es algo muy importante, pongamos aquí en la comunidad, que nos diera esa oportunidad, pongamos todos los grupos organizados, pongamos el cantón, estar acá, sí, estar pongamos funcionarios de la municipalidad, de ANAFA, del comité cantonal, la fuerza pública. La política satisface mucho sobre todo porque va dedicada hacia los niños, hacia los jóvenes y es ahí donde estamos interesados junto con la fuerza pública y la municipalidad de hacer este tipo de actividades para que ellos aprendan a desarrollar sus conocimientos en forma educada y que crezcan como niños y como personas en el futuro. La Asociación de Desarrollo Integral de Baidambú abrió las puertas a una actividad que busca alejar a la juventud de situaciones de riesgo. Es la única forma de juntarnos las instituciones, fuerza pública, municipalidad, los grupos organizados de la comunidad, la asociación y las otras entidades como el PANE y el IAFA para dar apoyo junto con la Asociación de Desarrollo a la comunidad de Baidambú. Hoy estamos siendo muy vulnerables a las situaciones con los niños. Fuerza Pública, Municipalidad y AFA Comité de Deportes dieron el apoyo a este programa de Sembremos Seguridad. Hoy estamos con el eje 3 específicamente que es el tema de prevención de alcoholismo y drogadicción. Hoy estamos tomando como modelo lo que es la comunidad de Baidambú y en esto pues agradecer a los anfitriones, a la Asociación de Desarrollo que nos propicia pues este espacio de la cancha de fútbol, del salón, del salón de la iglesia, la propia iglesia católica acá y en donde tenemos una concentración importante de niños entre los 13 y los 12 años. Efectivamente es parte del trabajo que se debe desarrollar en las comunidades de acuerdo a la estrategia que hoy tiene Fuerza Pública, en la cual se llama Sembremos Seguridad, de acuerdo a un diagnóstico realizado en el cantón, pues ahí arroja la estadística y los problemas que se presentan en la comunidad y por ende uno de los problemas es el consumo de bebidas alcohólicas en el cantón. La estrategia llega en un momento en el que retomamos la presencialidad y en el que debemos de estar llevando un esfuerzo conjunto, ese trabajo en red porque solos el IAFA no, nosotros tenemos la intención de que la prevención estaría de todos porque es en familia donde se viven los problemas. Es bonita la actividad, Sembremos Seguridad acá en la comunidad de Baidambú y es importante también el objetivo que ellos tienen hoy de hacerle llegar a los niños la importancia de ser personas libres en el consumo de drogas, de licor, de ser mejores personas, que es la idea que requiere la Fuerza Pública hoy en día acá. Se esperaría hacer una actividad similar en otro punto del cantón.